¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y si no es el mejor ejemplo, Dios mismo mató a su propio Hijo de... ¡Qué lamentable es! Este hombre ha pasado literalmente décadas endureciendo a multitudes contra el Evangelio. Claro, después de esa reunión de oración, algunos lo comparaban con Saulo de Tarso. Recuerda que Saulo de Tarso, que también se conoce como el apóstol Pablo, fue muy anticristiano. Los que apedrearon a Esteban pusieron su ropa a sus pies, persiguió a los cristianos y los torturó e incluso los mandó a matar por su fe. Siempre recuerdo lo que Ananías le dijo a Saulo de Tarso. Si recuerdas, la escritura dice que Jesús le habló a Ananías, le dijo que Saulo de Tarso iba a visitarlo. Y Ananías se opuso y en esencia dijo, este hombre es malo. Pero cuando lo vio y oró por él, puso su mano sobre él y dijo, hermano Saulo, lo aceptó entre los amados. ¿Puedo hacer eso con Marilyn? Por supuesto. En el momento que de verdad nazca de nuevo, es parte de la familia de Dios y se convierte en mi hermano. Si Dios pudo salvar a un despreciable como yo, él puede salvar a todos. Pero soy escéptico sobre Marilyn Manson debido a lo que no se ve. Me encantaría oírlo hablar contra el pecado y la realidad del infierno y la necesidad de venir a la fe en Jesús. Pero no vemos eso. En su lugar, vemos a un hombre que huye asustado porque el mundo que una vez aceptó su maldad, ahora está contra él. El movimiento Me Too, Yo También, que de alguna manera fue enmascarado por el coronavirus, hizo que hace poco, más de una decena de mujeres lo acusaron de abuso sexual y psicológico. El 14 de noviembre del 2001, la revista Rolling Stone dijo que Manson muchas veces bromeaba sobre el abuso a mujeres. Durante décadas, los medios han magnificado y embellecido su voz, incluido a Rolling Stone, que lo puso en la portada en 1997 con el titular, Simpatía por el Diablo. Y esto es lo que Rolling Stone dijo de Manson. Manson está entre los músicos más elocuentes e ingeniosos. Pero ahora, Rolling Stone está lanzando piedras grandes. En el pasado, Manson hacía que el público corriera con él para hacer maldad para que no tuviera que tener miedo de hablar abiertamente sobre su abuso sexual. Incluso habló de un incidente explícito de abuso sexual en su autobiografía. Pareciera que este hombre va a ir a la cárcel y la puerta estará cerrada con llave. Sea lo que sea, ora por él. Pide que sea objeto del evangelio bíblico. No el erróneo como el de prosperidad. El supuesto evangelio donde Jesús simplemente arregla todos tus problemas. Ora para que él admita sus pecados y enfrente las acusaciones que vienen a él de varias mujeres que lo acusan. Pero sobre todo, que humildemente pida perdón a las generaciones que ha engañado al ponerlos en contra del evangelio de Jesucristo. La escritura dice de Jesús, Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Cuando Marilyn Manson pruebe de la gracia de Dios, deberá ser muy evidente. Porque será redimido de toda iniquidad. Eso significa ya no mentir, ya no robar, ya no blasfemar, ya no adulterar, ya no fornicar, ya no ver pornografía. Un cristiano es alguien que continuamente se aparta de todas las iniquidades, no para ganarse la gracia de Dios. Ya ha probado la gracia de Dios. Este es el fruto o la evidencia de la salvación genuina. Ver ese fruto, el fruto que Jesús nos dijo, donde buscarlo, hará que humildemente yo pida perdón por mi escepticismo. Pero en el presente, ese escepticismo está justificado porque hay una larga cola de celebridades quienes con el tiempo han demostrado ser falsos cristianos. Profesaron su fe, pero hubo falta de su fruto, ni una pizca de evidencia de que pasaran de la muerte a la vida. Nada me complacería más que me demuestren lo contrario en este caso. Ahora, mira esto. ¿Tienes miedo a la muerte? No. ¿Por qué respondiste tan rápido? Todos le temen a la muerte. Solía temerle antes, antes de terminar la secundaria. ¿Y qué pasó? ¿Qué cambió las cosas? Si le temes a la muerte, entonces vas a temerle a la vida. ¿Lees la Biblia? Sí. ¿Estás familiarizado con Hebreos capítulo 2? No. Dice, todos los que por temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Así que cuando tenías miedo de la muerte como un niño de 12 años la tiene, es normal y natural. Y cuando piensas en la muerte, da miedo. Podrías perder tus posesiones más preciadas. Vas a dejar todo lo que sujetas. ¿Has nacido de nuevo? Sí. ¿Qué pasó? No sé, acepté a Jesús como mi señor y salvador. Y hasta donde puedo decir lo que significa eso es que cuando pasan cosas malas, en lugar de morir, uno nace de nuevo. ¿Cuándo leíste la Biblia por última vez? Diría que hace un mes. ¿Cuánto hace que miraste pornografía? Oh, hace muy poco. Jacob, ¿crees que eres buena persona? Sí. ¿Cuántas mentiras has dicho en tu vida? Bastantes. ¿Has robado algo? Sí. ¿Has usado el nombre de Dios en vano? Posiblemente. ¿Cuándo lo hiciste? No sé lo que significa decir... Sí, lo hago mucho. Eso es en lugar de usar una mala palabra que empieza con M para expresar disgusto. Y es grave, se castiga con la muerte. ¿Recuerdas lo que Jesús dijo sobre la lujuria en el Sermón del Monte? No. Dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. ¿Sabías eso? Yo recuerdo, me suena familiar. Sí, ¿has mirado a una mujer para codiciarla? ¿Cuándo tuviste relaciones sexuales fuera del matrimonio? Hace mucho tiempo, como hace seis meses. Ok. ¿Hace cuánto has nacido de nuevo? O sea, desde que era joven. ¿Y a dónde irás cuando mueras? Voy a ir al cielo. ¿Por qué? Porque a mí me interesa la justicia. ¿Recuerdas lo que Jesús dijo sobre entrar por la puerta estrecha? No sé qué es la puerta estrecha. Él dijo esto. Para entrar al reino de Dios, dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Porque estrecha es la puerta y angosta el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Luego dijo esto. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. En otras palabras, hay un camino espacioso por el que la gente entra y es el camino de la falsa conversión. Donde la gente usa el nombre de Cristo, pero no se aparta de la iniquidad. En cuanto a Jesús se refiere y todo eso, hay un límite para lo que se puede verificar. La mayoría de las cosas que la gente dice que Jesús dijo, no se puede verificar. Bueno, permíteme compartirte lo que la Biblia dice. Dice, Cristo sufrió por el pecado del mundo, se dio a sí mismo para llevar el castigo por el pecado del mundo. Tú y yo rompimos la ley de Dios. Todos hemos pecado contra Dios. Jesús pagó la multa en la cruz, por eso dijo, consumado es. Lo que tienes que hacer para encontrar la vida eterna es arrepentirte de tus pecados, apartarte de la pornografía, la fornicación, de mentir, robar, blasfemar, de todas esas cosas. Porque la Biblia dice que todo aquel que clama el nombre de Cristo, se aparta de la iniquidad. Y Jesús advirtió que el día del juicio final, muchos dirán, Señor, Señor, hemos hecho muchas cosas maravillosas en tu nombre y Él les declarará, nunca os conocí. En otras palabras, no se habían apartado del pecado ni confiaron plenamente en Él. ¿Puedo animarte, Jacob, a que te asegures de que has nacido de nuevo, genuinamente, arrepentirte y pedirle a Dios que te dé un nuevo corazón, con nuevos deseos, para que ya no sirvas al pecado, sino que sirvas a Dios y lo ames y leas su palabra y la creas? Yo hago eso. Está bien. Bueno, gracias por hablar conmigo. Gracias. Él es un ejemplo típico de muchos que usan el nombre de Cristo, pero no se apartan de la iniquidad. Y yo temo por Él porque está inoculado. Tenía las palabras correctas al principio y, sin embargo, mira, pornografía, fornica y usa el nombre de Dios en vano. Esos no son frutos que acompañan a la salvación. Así que... ¿Qué quiere decir con inoculado? Bueno, Él usó el nombre de Cristo y cree que está bien. Es como si acariciaras el paracaídas, pero no te lo pones. Tienes que creer en Él. Entonces, Él sabe todas las palabras correctas, ha escuchado el mensaje correcto, pero no ha hecho nada con eso. Y no cree en la Escritura, que es la primera señal de conversión. El momento en que vine a Cristo, creí todas las palabras de la Biblia, incluso las palabras difíciles. La palabra de Dios es verdadera y puedes confiar en ella con todo tu corazón. Todas las promesas de Dios son seguras e inalterables y un ancla para el alma. Hola, soy Ray Comfort. Permítanme hablarle acerca de algunos de nuestros recursos más populares. Este es el billete de un millón de dólares, el cual es muy sencillo de dar, y tiene escrito el Evangelio en la parte de atrás. Este es el tratado para niños Albert Brainstein, que los ayuda a memorizar los 10 mandamientos en cerca de 4 minutos y los introduce al Evangelio. Este es el dispositivo memoria USB para computadoras, que contiene más de 20 recursos de enseñanza en audio, libros digitales, videos y películas de alcance. Este libro, Los pasos del maestro para niños, es una publicación en dos partes. El primer libro es para niños entre 3 y 5 años, en el que se les explica el amor de Dios por ellos. La segunda parte es para niños entre 6 y 10 años, y se les explica cómo saber que Dios es real. ¿Quién hizo a Dios? ¿Por qué la Biblia es real? ¿Cómo sabemos que las personas no vienen de los monos? ¿Por qué la Biblia es real? 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 Gracias por ver el video.